Bueno, sabemos que es un equipo importante, grande, que va a ir a su campo a tratar de revertir la situación. Como te dije anteriormente, nosotros muy contentos porque el objetivo era ganar y creo que hoy dimos un paso importante, depende de nosotros, queremos ir a jugar esa gran final y bueno, ojalá que lo podamos conseguir, tenemos un gol a favor, que haya el segundo tiempo, digamos, y bueno, ojalá que lo podamos conseguir y entrar a esa final. El presidente dice que hoy el 11 de Carla está clasificado entre los ocho y en Copa Aguilas siguen vivos por ese resultado del pasado miércoles. Bueno, sí, sin duda, que la verdad que este grupo ha pasado por momentos duros en este semestre, hemos tenido alto y bajo, hemos tenido sanciones, lesiones y creo que lo hemos revertido con trabajo y ojalá que lo podamos seguir haciendo con mucho trabajo y sacrificio y con mucha humildad, que todavía no hemos conseguido nada y ojalá que podamos conseguir el objetivo que nos planteamos cuando empezó la temporada, que era meterlo entre los ocho y llegar a la final de la Copa. ¿Por qué da la impresión de que el 11 de Carla juega mejor por fuera que en casa? Bueno, la verdad que sí, que también eso es bueno porque sabe que afuera nos hacemos fuerte y el otro día lo demostramos, dimos vuelta un marcador que era difícil, un equipo que estaba entre los ocho y creo que eso nos dio un empujón anímico importante porque necesitábamos dar vuelta un resultado que no lo habíamos conseguido todavía y bueno, creo que tenemos una gran oportunidad, depende de nosotros, hay que trabajar mucho y nos vamos a encontrar con una semifinal dura y ojalá que lo podamos conseguir. ¿Espera un Santa Fe distinto que tiene que proponer ya? Sí, sin duda, ellos van a salir a matar porque necesitan empatar el partido, nosotros tenemos que ser inteligentes e ir ahí a morder como si fuera el partido del año y ojalá que lo podamos conseguir porque creo que este grupo, como te dije anteriormente, se merece estar entre la final porque también tenemos un golero con mucha historia y le queremos hacer este regalo de todo el grupo, meternos a la final.